Solo espero que sea realidad Que debilita el alma entera Cuando me mira, ay, me quedo sin hablar Que viva el amor y las personas que estamos enamoradas y cuadradas Hay tantas heridas por las que un día de mi incidencia ¡Ay! ¿Dónde está la juventud a la pera? Ser tu novio tronco es notar y puedo gritarlo Que todo se entere que tu amor hace perder la razón ¡Ay! Lo que te digo no es broma y puedo gritarlo Que todo se entere que tu amor hace perder la razón ¡Oh! 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 Con cariño para Sergio y Catillo ¡Ay! 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 Venga, señor, venga para acá, venga para acá. Quiero presentarles de San Pablo del Sur de Bolívar, ribereño, sabrosón. Lastimosamente está comprometido como con cuatro o cinco. Pero, cinco, confirmaste la quinta. Este papacito, papasote, ¿dónde está la bulla de las mujeres? Sammy, te tocó. La vueltica para Galapa. Ahí, 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 ahí. Más abajo, más abajo. Véndete, pollo, véndete. Ay, mira cómo se ven. Mira, escucha. Gran músico. Mira. Me ronco. Ahora ronco, ronco. Fuerte el aplauso de Galapa. Qué, 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 qué. De Barranca Bermeja, Santander, capo de capos, héroes. Hombrecito que le gusta ayudar a un utilero en la vida. Levanta, levanta todo sin que le digan. Qué, qué, qué. Bajito, bajito. Erwin. Yo solo sé que cuando tú tengas muchísima plata, si tienes tres pianos, tienes tres asistentes. Cuatro, cuatro. Cinco, cinco. Tú llevas tu moral y ya. Arriba Galapa, arriba, 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 arriba. ¿Qué se sienta? Sabrosura, carajo. Vamos muchachos, ¿qué se sienta? Baila, 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 a ver. ¡Ahora, dale! ¡Ahora, dale! ¡Oh! Puro, 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 puro. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Ahí! Brinca, pajarillo, brinca. El aplauso para ustedes, Galapa. Muchas gracias. Qué lindo estar acá.